Bueno, lo habíamos puesto en el título de la jornada, está aquí, la industria 4.0, esta palabra que está en Europa ya está aquí, está en todos los medios de comunicación, está en toda la prensa. Yo venía ahora en el coche escuchando la radio y en Radio 3 estaban diciendo, estamos haciendo una jornada de instrumentos singulares en Burgos y nos están imprimiendo un ukelel en tres dimensiones. Digo, está aquí, es real, la tenemos aquí y quizás el primer mensaje que tenemos que tener claro es que no podemos cerrar los ojos y dejarlo pasar y posiblemente lo veréis a lo largo del tiempo. Nosotros como agencia de desarrollo somos el ente instrumental del gobierno de La Rioja para llevar a cabo las realidades de la programación que hace tanto el gobierno de España como el que hace el gobierno de La Rioja y del que os ha contado planes de actuación. Y en este momento tenemos la encomienda de desarrollar con un grupo de trabajo el plan de desarrollo industrial. Quizás en el contexto que ya ha comentado Elena, abundar un poco en el grado de especialización que tenemos en la industria en La Rioja, ese grado diferencial y sobre todo esa intensificación. Nuestro crecimiento en PIB industrial está por encima del crecimiento del PIB medio, lo podemos ver en las gráficas. Es en nuestra sectorización y ya saliendo de la crisis, industria sigue creciendo mientras los demás descendían. La especialización industrial de los distintos sectores y en particular calzado, cauchos, plástico, alimentación, metal mecánico, tanto en PIB industrial, tanto como en empleo, está muy por encima de la media nacional, sobre todo en esos cinco sectores. Esta es nuestra realidad, es una realidad tozuda y sobre la que nosotros vamos a avanzar con los siguientes retos que ya mencionaba Elena, que es evolucionar nuestro modelo económico y que se ha trasladado al plan de desarrollo. Trabajar sobre capacidades directivas y la actitud emprendedora, trabajamos sobre las personas, sobre los trabajadores y vamos a trabajar también sobre los directivos, que son los que tienen que tener el conocimiento de lo que hay que cambiar. Productividad por cualificación y por tecnología, esos dos patas vamos a tener que tocar y especialización de nuestro modelo económico, que sería otra jornada cuando presentemos el plan de desarrollo. Especialización inteligente, queremos impactos a corto y medio plazo en una región en donde tenemos capacidad de hacer notar nuestros impactos, en donde tenemos la capacidad de pilotar proyectos y llegar a resultados y ser visibles. Esa es una de nuestras fortalezas como región. Fortalecer la cadena de valor en aquellos sectores que consideramos prioritarios, es decir, hay aspectos de la cadena de valor que tenemos vacantes, que tenemos oportunidades, hay que verlos, hay que analizarlos y seguramente apostar por crear realidades industriales nuevas. Programas y soluciones particularizadas para otros sectores, un enfoque altamente colaborativo, fruto de esta jornada, es una jornada que hemos desarrollado en colaboración prácticamente todos los agentes que en La Rioja estamos ahora mismo preocupados por este proceso porque nos interesa colaborar todos juntos e impulsarlo. Y orientado a las personas. Las personas son el motor de cambio. Si las personas no están convencidas, no cambian. Tienen que saber que existe una realidad y esto azuda. Está cambiando el mundo, está cambiando la forma de fabricar y la forma de producir. Y los modelos antiguos van hacia una obsolescencia, y no voy a decir programada, sino rápida. Tenemos que estar ahí, tenemos que conocerlo y tenemos que actuar. Hay que actuar ya. ¿Qué hacemos como ente instrumental? Disponemos de un plan estratégico de ayudas que anualmente destina 35 millones de euros en dos convocatorias y un presupuesto anual de ADEN, en el que incluiríamos capítulo 1, que destina en ayudas en torno a 28 millones, 29 millones de euros. Ese plan estratégico de ayudas se desplega fundamentalmente en líneas de competitividad industrial. 21 millones van a líneas de competitividad industrial, 14 hay más de Masi, y en particular, en torno a un millón de euros, va a una línea exclusiva de digitalización del entorno industrial. Ader y pago un breve repaso. Ader es una entidad que trabaja con la empresa desde su inicio, desde el emprendimiento, en su crecimiento, cuando innova, cuando internacionaliza, cuando investiga y desarrolla, y luego cuando la fortalece en su crecimiento. Para ello, tenemos 23 líneas de ayuda, tenemos créditos, tenemos un paquete importante de servicios. Es decir, se nos conoce mucho por las líneas de ayuda, pero tenemos muchos servicios. Ayer intentaba resumir los servicios que tenía y contaba más de 40 servicios con título propio. O sea, ya tenemos más servicios que líneas de ayuda y algunos son desconocidos. Desde servicios de becas, servicios de diagnósticos, servicios de financiación, premios, asesoramiento. Hay un gran paquete de servicios. Nuestro enfoque del plan estratégico 2017 es a fortalecer la industria riojana ganando tamaño con agenda de fortalecimiento industrial. El segundo enfoque potente es apostar por esa industria conectada, por el crecimiento de la industria, tanto de la empresa, desde el lado de la demanda, como de aquellos facilitadores tecnológicos que necesitamos impulsar, aquellos que ya existen, o crear nuevos en aquellos. Y luego conectar, conectar. Acompañar en itinerarios de crecimiento y gestión, tanto en crecimiento, en aceleración. Proyección en exterior, incrementar nuestra proyección de empresas en el exterior. Esto estamos trabajando, aumentando la dimensión exportadora. Y poner en valor las capacidades tecnológicas de nuestras empresas. Ahora os contaré algún tipo de proyectos. Luego, entre los otros ejes, pues una mayor transparencia, porque en realidad ya nuestras ayudas son fácilmente graduables desde el exterior. Y enfocado a un alto número de beneficiarios en un enfoque horizontal, pero con incentivos muy enfocados en proyectos concretos, como puede ser agenda de fortalecimiento, como son proyectos de industria 4.0. ¡Gracias! ¡Gracias!